... 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 pero dale del otro lado, emparejaselo dos el de verde y dos el de chavo que esta bien vestido dáselos del otro lado para que se lo empareje hey 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 andale te corto, te corto los de ti y que te estuviéramos pegando fuerte todo 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 y 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